que onda banda sean bienvenidos a un vídeo más del canal bien en esta ocasión hablaremos sobre el presunto culpable del asesinato del rapero lefty pues bien en redes sociales se comienza a circular una fotografía y el nombre del supuesto culpable de mandar matar al rapero lefty pues bueno como se los digo es lo que está circulando en redes sociales se maneja con la información de que esta persona es el autor intelectual de tan terrible suceso pues comentan que fueron tres personas las que mandó este sujeto para terminar con la vida del rapero bien a esta persona se le conoce como obvi como se los digo es información que se maneja en redes sociales y nosotros como medios de comunicación en nuestro deber informar lo que está pasando pero quien tiene las respuestas más verídicas son las autoridades correspondientes esto como se los digo es lo que se maneja en redes sociales del supuesto autor intelectual del triste deceso del rapero bueno banda hasta aquí quedó el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor dale like comenta comparte y bueno si este es el primer vídeo que miras en este canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver el contenido que se publica en este canal bueno de mi parte es todo nos vemos en la próxima saludos